¿Cómo encara el G Deportivo Fútbol Clube Partido ante el Tabla Tinti? Pues siendo consciente de la importancia que es para el grupo, seguir en la dinámica de resultados positivos que vienen los últimos siete encuentros, de conseguir un octavo buen resultado y que además se puede hacer con más ganas y aninco con una victoria por todo lo que puede conllevar esos tres puntos en casa ante nuestra afición y culminar hasta el día de hoy con ese bloque de ocho con una victoria en Chapín. La verdad que nos daría un gran premio a todo el esfuerzo que viene haciendo el equipo en los últimos meses y la verdad que somos conscientes de la importancia de ese partido y igual de la dificultad del mismo. ¿El hecho de enfrentaros al colista y que además pueda certificarse su descenso en caso de no conseguir una victoria, ¿crees que le puede afectar al rival positiva o negativamente? Bueno, el entorno tiende a valorar el rival por la clasificación en la tabla o por los últimos partidos como nos pasó ante el Coria que venía de una dinámica de ocho partidos sin conocer la victoria con solo dos empates pero bueno, nosotros somos más analistas o profundizamos más y somos conscientes de que aunque el rival esté en una situación difícil ya de revertir, sabemos del potencial que tiene sabemos que la gente no ha analizado partidos con su última salida fuera de casa como son el caso de Ceuta, en el cual casi consigue la victoria pero termina dañando un empate ante un equipo que está jugando los primeros puestos en la tabla hace solamente, además, solamente hace dos semanas o en el caso de cuando jugó hace también tres o cuatro semanas en Córdoba donde estuvo al Córdoba a todo el líder pues ha correlado hasta el minuto 66 que consiguieron abrir la lata además haciendo un buen fútbol y siendo el equipo en el cual hasta el día de hoy es el equipo con mayor posesión de ataque de los que estamos en el grupo o sea, todo lo que sea pensar que porque está en una situación ahora difícil o actualmente viene haciendo varias semanas de una situación difícil va a ser fácil para nosotros, todo lo contrario tenemos que ser humildes, respetuosos y saber que igual que en su día el panel despulido no le dimos el valor que tuvo esa victoria y ahora vemos todos los puntos que está sacando y es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta pues en este caso igual que Coria o ahora el Tamar Aceite tenemos que tener la humildad de saber que va a ser un equipo que va a competir que juega bien al fútbol y que no es tan mal como parece Bueno pues Antonio la verdad que el golpe fue fuerte su recuperación ha sido bastante lenta y bueno hoy sábado ha probado, ha intentado entrenar porque se encontraba ya poco a poco mejor pero bueno no todo lo bien que debería estar o que podría estar para poder jugar los 90 minutos así que bueno mañana esperaremos a ver si al final al menos puede entrarle la convocatoria y tomar la decisión final según sus sensaciones ¿Esto es todo disponible? El resto sí, esto pues todo disponible excepto la sanción de Javierillo que por acumulación puede ser perder partido ¿Y Marcelo? Y Marcelo ¿Manoli del Diario también? ¿De ganar se puede mirar hacia arriba? No pensamos más allá de ganar este domingo o sea nos centramos en ganar este domingo y de valorar lo que podemos conseguir se nos olvida muchas veces lo que el club le ha costado afrontar esta temporada el proyecto en sí los medios en los que disponíamos y queremos equipararnos o compararnos con otro equipo que está más arriba y que creo que es injusto no valorar lo que podemos conseguir a corto plazo a medio plazo que es la permanencia y hacerlo bueno faltando varios partidos todavía por terminar es verdad que no sea definitivo además tampoco ni matemático así que lo que tenemos que es darle importancia a ganar o sea a ganar este domingo centrar toda la energía y toda la tensión en eso y ya veremos luego qué objetivos podemos restablecernos una vez que lo consigamos pero a día de hoy no vamos más allá que el partido de Tamar Aceite Habiendo ganado la semana pasada en Don Benito y habiéndose quitado también esa presión con la que estaba jugando el equipo ¿Crees que se puede ver a partir de ahora la mejor versión del Jerez Deportivo Fútbol? A ver, partiendo que como te digo el mayor triunfo para nosotros ahora mismo y para el club es conseguir la permanencia lo antes posible y tenemos que celebrarlo como tal lo antes posible además, bueno pues evidentemente el equipo intenta tener su mejor versión es verdad que hay veces que la hemos sacado y no está tan lejos el partido de Montijo en casa hace dos o tres semanas el equipo dio una gran versión de los mejores partidos en casa en Cádiz hizo un buen partido como visitante igual que en Ceuta que son las dos anteriores salidas y bueno, en la primera parte de Don Benito el equipo también salió muy metido muy enchufado de hecho pues sacó ventaja pronto con dos goles y encaró el partido verlo de otra manera es ser un poco destructivo pensar que el equipo no está dando su mejor versión quizás sí nos cueste tener una regularidad pero es que en esta categoría nadie juega bien todos los partidos está claro que nosotros lo intentamos igual que todos los rivales pero mantener esa línea de regularidad de jugar bien o perfecto todos los partidos y todos los minutos de los partidos es prácticamente imposible no lo consiguen los equipos de primera división o profesionales pues más complicados son para los equipos de estas categorías y por último estamos todavía en Semana Santa el domingo habrá compra días también en la calle por la mañana quizás eso pueda afectar a la asistencia pero entiéndole también desde tu posición hay que lanzar un mensaje para que la gente incluida la promoción que ha sacado el club de invitar a los clubes de la cantera pues es importante sentir el aliento desde la grada bueno hay que valorar sobre todo lo que el club intenta hacer cada semana que para que pues haya una gran presencia de afición y que nos sintamos apoyados y arropados es verdad que esta semana bueno sabemos que para nosotros en Jerez son especiales y que ya muchos años o varios años sin Semana Santa y que hay muchas ganas de ello y bueno entendemos que habrá gente o tendremos que respetar que haya gente que priorice el ver a a su cofradía o acompañarla el día del domingo lo que tenemos claro y lo que estamos tranquilos es que los que vengan el domingo seguro que van a estar con el equipo a tope a muerte e intentando ayudar al equipo a conseguir los tres puntos y que se queden aquí en Chapín porque lo hacen cuando vamos fuera y a lo mejor son menos bueno siempre son menos que los que vienen aquí en Chapín así que de eso no nos cabe duda que vengan los que vengan van a arropar el equipo y van a darnos ese plus motivacional que siempre lo dan desde la grada y y y y